Ah, es que me falta eso, ¿no? Sí Y luego con cuatro No Oja, pisando así ¿Y pisando así? Es más grande No, más grande ¿Todos? No, el cuarto ¿Este? El dedo chiquito ¿El chiquito este? Ese es el cuarto Ah, sí, ¿verdad? Ese Ahora los dedos Redondos Tengo que cortar ¿Se imagina si nos compramos el de cuatro cuartos? O sea, si ahí le está costando abrir ahora el de cuatro cuartos ¿Cómo se ve? Ya me hubiera imaginado Ya me imaginé Y ese cuate de la tienda nos quería vender el de cuatro Ajá Entonces no, hay que hacerles caso No Entonces a ver Sol La Si Do No es la cuerda ¿No es la cuerda? No es la cuerda Estás agarrando la tercera La segunda La segunda A ver, otra vez sola Colgando Con razón se escuchó bonito Colgando La mano colgando Ahora también aquí hay algo No está colgando Perpendicularmente al brazo Este es el brazo Ajá Entonces sí Yo estoy viendo que está colgando como diagonal Entonces tiene que colgar Pero Así Para que alcancen los dedos ¿Ya vio? Ahora puede abrir más Ajá A ver otra Intenté Siempre que aquí queda una escuadra Mira Aquí es una escuadra De noventa grados Y yo lo sé así Ajá Exacto A ver otra vez Estás agarrando Ay, sí Relajada del brazo A ver Ahora sí Con tres Perpendicular el brazo Para que alcancemos C Y do Casi Casi es Escúchalo Escúchalo bien Casi es a ver, ¿la pruebes? ¿Estoy bien sentada para empezar? Sí, está muy bien, no me quejo. Es que luego, desde el principio... No, está bien, desde el principio tocó bien. Está bien la tarea. Entonces ese sí, nada más esta fue lo que me salió mucho, ¿no? No, ese sí, mi amor, es atrás, 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 ese. ¿Cuál es la que vibra? La primera. ¿Esta? La chiquita. ¿La chiquita esta? Esa. ¿Por qué se oye así? Porque está frenando el arco. ¿Por qué qué? Porque está frenando el arco. ¿Cómo no lo freno? ¿Sí? Pásalo directo. ¿Cómo está? ¿Tres? Vamos a hacer esa perpendicular. ¿Sí? A ver, otra vez. Ahora va a hacer con este. Con la tercera. Con el segundo. Con el segundo. Con el segundo. Mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol. Más grande. Así. Así. Pero perteneco la que no sea así. Eso. ¿Sí? Exactamente. A ver. ¿Se da cuenta que cuando el abrazo está así no podemos abrir? No. Tiene que estar así. Tiene que estar así para que se pueda abrir. Como si fueras a aletear. Así. Esto es parte de que, bueno, mi opinión, es que está muy cortita todavía esta. O sea, para el chelo que trae debería de estar más larga. Y como cuánto, ¿cuántos centímetros? Es como un paso, mira. Más o menos. Un paso desde la silla. ¿Un paso suyo o un paso tuyo? Un paso suyo. O sea, ahí está algo cortita porque el paso, yo siento que es un poquito más, no sé, que será cinco centímetros más larga. A ver. Eso, ¿por qué? Porque a la hora de colgar, el chelo va a estar más inclinado y no va a tener que, este, mover el brazo. Ajá, por ahí. Y esta. Un poquito más larga. ¿Sí? Un poquitito. Por ahí. ¿Cómo cuántos son? No se ve más. Se te va a olvidar. Se te va a olvidar. Ahora quedó más acostado. Ya quedó muy acostado. Y ya no tiene que estar así, sino ya normal. Por eso mi pregunta era si estaba bien. Sentada sí, pero el chelo no. Pero no importa que este le quede ahí. No, mira dónde está. Hay una distancia aquí. O sea, está la caja aquí. En su pecho. Por aquí. Arriba. Y esta es su caja, está hasta acá. Por eso le queda así. Entonces. Entonces hay quien ponerse derecho. O sea, tú te tienes que poner derecha. ¿Así? ¿Está bien? Más o menos por ahí. Entonces. Ahí está. ¿Sí? Más o menos. Nada más que ahorita ya se giró así. Ya no me queda así. Ya se giró así. Ajá. Ajá. Por ahí. Sí. Ahora vamos a intentar otra vez. ¿Cuál de este? Ajá. Más adelante. Baja el cordón. Ahí. Uno. Uno. Aquí me ves. Para dos. Dos. Ajá. Ajá. Cuatro. Pero tengo que... Más adelante. Más adelante todo. ¿Todo? Todo. Ah. Sí. Un poquito más adelante todo. ¿Todo? ¿Ahí? Ajá. Y luego en la primera. Entonces quedó así. Uno. Tres. Cuatro. Uno. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Cuatro. Y otra vez. Uno. Dos. Cuatro. Cuatro. Más adelante. Dos. Dos. Ahorita yo escuché. Porque los dedos están así. Uno. Más adelante. Ajá. Poquitito más lejos el cuarto. Ese. Ahora se ve mejor esto. ¿Sí? Y sí fue porque estaba así. Entonces mira cómo le quedó más larga. Igual la milla es un poco más larga. Entonces este... Este que ahora es. Vamos a seguir. Lo siguiente es el desmangue. ¿El qué? El desmangue. El desmangue. Ese es el desmangue. Eso que hago así que se... Ese se llama glisando. ¿El desmangue? Entonces con un glisando vamos a ir del si al mi. Más adelante. Ya se pasó. Más. Ahí. Más. Más Ahí O sea que es donde choca la mano, ¿no? Más Más Se chocó mi mano Más Más Ahí Más Menos Ahí hay un armónico Este Sin pisar Rosando Está el armónico De Mi A ver ¿Qué se pasó? Ah S Ahora Va a ser uno, uno, dos En la misma En la misma Llegó a la misma Es aquí Es un fa Y re Lo puede comparar con la segunda cuerda Y suena así Como un tren Como tristón, ¿no? Sí Es como Carmina Borana que hace Es aquí Entonces A ver, otra vez Un poquitito más S ¿Sí? S Fa A ver, otra vez S Y luego Va a ser uno, uno, tres Ojo de no estorbarnos Con esta cosa Ahora suena muy alegre Como el titácnico ¿No? No Es aquí 3 No, más grandes los dedos ¿Más grandes? Separados No, más separados ¿Así? No, más adelante Más adelante Ahí 1 Más adelante Ese 1 No, más adelante Ese Más Ese Es que no les he negado No, es que así hay que aprenderlo, la piel lo está aprendiendo Sí O sea, los que se están acordando son ellos Se están acordando Nosotros no O sea, se acuerdan los La piel de los dedos, es lo que recuerdan A ver Un poquito Un poquito Hace el puente para que no cruja Ajá 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 5 No, pese a atrás Ahora lejos ¿Qué se pasa? ¿Qué se pasa? Hasta ahí ese ahora va a ser uno, uno, cuatro es que tu chelo se escucha diferente ese ese, estaba bien, estaba bien, como lo había puesto pero quise corregir porque no se hace si, pero estaba bien si? este ese paso ese? ese ahora de ahí donde está, al revés escuche debe sonar esto aquí los 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 quito llega a uno que viene uno a 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 no, usted llegó hasta si, mi amor esto es diferente a esto Tantito adelante Ahí Batería baja Ahí Correndo No, no tan atrás A ver, estoy viendo algo así No, colgando ¿Sí? S Uno No, no tan atrás Ahí